Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también le he batallado Yo vengo de gente humilde Y en muchos momentos tristes Imposibles de olvidarlos Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres Pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy del pueblo de Angostura Por si alguien tiene una duda De esta cerquita de la rosca Por jugadas del destino Al poco tiempo de nacido Me trajeron paso Nora El transcurso del reloj Marca las horas Más el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me ven feliz Es más la realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo al mundo Por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y esa dama tan hermosa Que se convirtió en mi esposa La amaré hasta que me muera Mi princesa es la más linda de la tercia Es con eso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo Por donde ando mis cachorros Tienen claro que aquí estoy Pa' lo que sea Y a mi madre que tanto amo Y a mis hermanos Que están ahí en el rancho Como los extraño Mi madre allá está en el rancho Disculpe si no le he dicho Que estoy muy agradecido Por lo mucho que me ha dado He aprendido a valorar Las cosas bellas en verdad Me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Corría a morir sueños y descalzos Son momentos que quedaron en mi mente Y aunque me cambió la suerte Yo empecé de mero abajo Luego anduve por las calles Me abordo de una patrulla Me dije la vida es dura Pero tengo que atorarle Un día me encontré un amigo Y en cuanto me vio me dijo Quieres aventar de un jale Bien recuerdo que le conteste al instante Usted diga yo estoy listo pa' atorarle Desde entonces tengo apoyo del señor Con su hermano ando al millón Los compadres ya se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes Pero si hay pa' las tortillas Y a los que se adelantaron Los llevamos nuevamente Por supuesto no se olvidan Un saludo a la plebada Que me cuida Muchachos siempre traen el tiro arriba Activados el equipo Siguen uno Mucho gusto Yo soy el tunco Y estoy pegado a la línea Muchachos siempre traen el tiro partir Y estoy pegado a la liga